... en C5N, imágenes sensibles, aclaramos, y no es la primera vez que vemos algo similar. Fernando Tocho tiene la información. Así es, sucedió en San Vicente, hace algunas horas nada más, ustedes ven a un patrullero de la policía bonaerense pasando por arriba a un perro. Esto fue Alejandro Korn, imágenes de una cámara de vigilancia, allí en la zona de Costa, entre Catamarca y La Rioja. Ustedes saben que el jefe de este sargento que estaba al volante, lo denunció, hizo actuaciones en asuntos internos, de hecho hay un sumario administrativo y hay también denuncia penal por maltrato animal. Vamos a estar ampliando esto también con el doctor Romero, porque hay mucho por hacer, ahí está, el oficial de policía que quedó imputado. Te abro un paréntesis para contarle a la gente que no es de las grandes ciudades, que en los lugares más tranquilos, en pueblos o en barrios alejados, los perros duermen la siesta en la calle, en el medio de la calle, y generalmente el vecino, que ya sabe que esto pasa, esquiva al perro que está acostado en la calle. Es muy frecuente esto. Es muy común. Es muy común. O sea que es imposible que no veas un perro de ese tamaño en el medio de la calle. Bueno, yo iba a plantear eso. ¿Pudo no verlo? No, imposible. Imposible. No hay posibilidad de defensa. No hay posibilidad. No se puede defender, es decir, justo tenía un mensaje. ¿No ves que frena? En vez de frenar, tenés que esquivarlo al perro, está ahí quieto. Puede haber una explicación, no hay lugar para eso entonces. No hay lugar, vos ves otra escena. No, no, está bien, la imagen es clara. ¿Has habido alguien en peligro o que viniera a 70 kilómetros por hora y no pudiera detener su marcha? Viene a 10. Por eso, yo me pongo en el lugar y digo, ¿es defendible esto? ¿Cuál es el contraargumento de esto? ¿Puedo sumar algo más? No me imagino. Sí, por supuesto. ¿Se da cuenta que pisa el perro? ¿Hace algo el patrullero? Sí. Frena, se baja, se fija a ver cómo está el perro, trata de auxiliarlo. Vuelve sobre sus pasos, absolutamente nada. Sigue. Emocionada.